El día que te conquisté Quizás dices sufrir, quizás te lastimé Y tú me perdonaste y por eso yo cambié Quizás dices sufrir, quizás te lastimé Y tú me perdonaste y por eso yo cambié Amor, que ahora estamos otra vez Como la primera vez Tú eres todo para mí Y yo hice todo para ti Hoy es un día muy especial Yo te quiero confesar Que esta vez voy a luchar Voy a ser mejor cada vez más El día que te conquisté Yo no esperaba sufrir así Era mi primera vez Y a mi manera lo que amé Quizás dices sufrir, quizás te lastimé Y tú me perdonaste y por eso yo cambié Quizás dices sufrir, quizás te lastimé Y tú me perdonaste y por eso yo cambié Amor, que ahora estamos otra vez Como la primera vez Y tú me perdonaste y por eso yo cambié Tú eres todo para mí Y yo hice todo para ti Hoy es un día muy especial Yo te quiero confesar Yo te quiero confesar Que esta vez voy a luchar Voy a ser mejor cada vez Y por eso mejor cada vez más Amor, que ahora estamos otra vez Como la primera vez Y tú eres todo para mí Y yo hice todo para ti Hoy es un día muy especial Y yo te quiero confesar Que esta vez voy a luchar Por ser mejor cada vez más Y yo te quiero confesar 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 Gracias por ver el video.